Ver a los campos como flores, ver a las aves como alapas Oh alma diga porque te abates, con ella y Cristo Él te ayudará Ver a los campos como flores, ver a las aves como alapas Oh alma diga porque te abates, con ella y Cristo Él te ayudará Ver a los campos como flores, ver a las aves como alapas Ver a los campos como flores, ver a las aves como alapas Hace alabo a mi salvador, hace alabo a mi salvador Mira a los campos como flores, ver a las aves como alapas Oh alma diga porque te abates, con ella y Cristo Él te ayudará Oh alma diga porque te abates, con ella y Cristo Él te ayudará Sin volver hacia atrás, sin volver hacia atrás Sin que fiel es Jesús, hasta el fin, hasta el fin Sin volver hacia atrás, sin volver hacia atrás Sin que fiel es Jesús, hasta el fin, hasta el fin Sin volver hacia atrás, sin volver hacia atrás Vigue fiel a Jesús, hasta el día, hasta el día Gracias por ver el video